Hola, mi nombre es Esmeralda. Soy otra cliente satisfecha del curso de ropa para perros que ofrecen en la página hacer-ropa-para-perros.info. De verdad que me ha servido de gran ayuda. Ya no tengo que ver los mismos tutoriales en YouTube. Nada como un curso donde te enseñen paso a paso cómo hacer todo tipo de ropa y accesorios para perros y además te muestren cómo venderlas y generar ingresos extras. Te invito a que ingreses tú también. Abajo en la descripción del video te dejaré el enlace del curso.